La ponencia que aquí presentamos es un avance de lo que vamos haciendo dentro de un proyecto de investigación, como ven ustedes ahí, sobre los orígenes y expansión del cristianismo en el territorio actual de la diócesis de Córdoba, en el que se integran todas estas personas y, en realidad, aquí lo que voy a tratar de exponerles es un resumen de resumen de resumen de lo que es la ponencia en sí, pero todo el contenido textual de la ponencia lo dejamos para la publicación en actas, porque en el espacio de tiempo en que tenemos que exponerla hoy no sería posible, sería absolutamente imposible. Como han visto, el título de la ponencia es el que nos condiciona el periodo de la historia antigua de Córdoba que nosotros vamos a tratar, la vida, la longeva vida del obispo Osio. Básicamente, por tanto, nos vamos a ir ciñendo al panorama que podemos definir en el devenir histórico de la ciudad en torno a los siglos III y IV d.C. Siglos, que no es poner paños calientes antes de entrar en el tema, pero está verdaderamente documentado de una forma muy parca, por decirlo suavemente. No obstante, tenemos alguna epigrafía que nos ilustra preferentemente en relación con las cuestiones de gráster administrativo, sobre todo de la Administración Provincial. Es curioso que tenemos más epígrafes, esto puede obedecer a mil razones, más epígrafes en relación con la Administración Provincial y Córdoba, por supuesto, como capital, al menos durante este periodo, que para la Administración local. Como veremos al final, es que vamos suponiendo que la importancia que Córdoba sigue manteniendo, a pesar de determinadas circunstancias que vamos a ir observando, sobre todo a partir y de la mano de la arqueología, sigue manteniendo una importancia y una vitalidad considerables. Y quizá el hecho de que durante buena parte de este periodo que analizamos, de los siglos III y IV, la ciudad siga considerándose como capital de la provincia baética, debió tener mucho que ver en ello. Porque, por otra parte, lo que al orden local se refiere no presenta una cara tan bollante, tan alegre. La época en que nos vamos a dedicar ahora mismo en Córdoba se integra en un contexto general de lo que es el general devenir del Imperio Romano, en un momento muy crítico del Imperio, hasta el punto de que en este periodo se ha llegado a definir, a partir del siglo III, como la crisis del siglo III. Realmente, lo último así que he podido leer a este respecto viene ni más ni menos que de la pluma de Gues al Feldi, en su nueva historia social de Roma. Y en ese trabajo, él viene, en definitiva, a decir que, claro que, podemos definir que hay crisis en el siglo III, lo que pasa que hay que matizarla convenientemente, porque ni esa crisis se verificó de igual manera, ni en el mismo tiempo, ni con la misma intensidad, esa crisis tuvo altibajos, etcétera, etcétera. Es decir, que podemos entrecomillar, si se quiere, el concepto crisis a través de la consideración de los múltiples matices que tenemos que añadirle para definirla con la mayor verosimilitud posible. Dentro de lo que la crisis significa, el punto que quizá debiéramos destacar es el que más afecta al trabajo que aquí presentamos, el de las ciudades. La ciudad clásica, la ciudad romana, la kiwitas clásica, es un sistema que está basado en lo que es la URSS más el territorio. Y todo eso genera unas formas económicas dentro de las cuales los gastos de las élites locales, gastos de representación, foros, templos, gastos absolutamente sin beneficio alguno. Eso terminó por agotar en gran medida a unas élites locales que no tenían tanto como para pervivir eternamente dentro de ese sistema. Esto condicionó una debilidad estructural en las ciudades que les obligó, indefectiblemente, como en general estaba sucediendo en el contexto del imperio, a transformarse. Una transformación lenta, paulatina, progresiva, pero una transformación que más tarde o más temprano, según los casos, llegará a ser, diríamos, completa. Por lo que se refiere a la administración provincial, decíamos antes, tenemos epígrafes. No voy a pormenorizar cada uno de ellos, simplemente decirles que está bastante bien representada la figura de los altos cargos de la administración imperial a partir de la presencia en la epigrafía cordobesa de algún vicario de la diócesis hispaniarum, para ese, una serie de presidentes, perdón, de gobernadores de la provincia baética. Eso lo tenemos muy bien documentado y en la publicación, pues, se pormenorizará adecuadamente. Pero dentro y en relación con estos altos cargos de la administración imperial, hay un detalle que quizá nos movemos en un mundo de especulación casi casi al cien por cien y con todas las salvedades, nos pueda servir para una cuestión que un poquito más adelante veremos. Se trata del libro noveno del Códeste de Oceanos, en donde se hace mención a la presencia en 316 y 317 en Córdoba de un comes hispaniarum llamado Octavianus. Tradicionalmente, este Octavianus se ha identificado indefectiblemente con otro, Rufinus Octavianus, que actúa como corrector en el 313 en Italia, en dos localidades de Italia. Viverovsky me sorprendió hace no mucho tiempo cuando leyendo un artículo suyo, verdaderamente caído en mis manos de manera casual, porque es de estas veces que cuando estás trabajando una cosa te lleva a la otra y terminas por encontrarte algo que es mucho más interesante que lo que realmente buscabas. Viverovsky plantea que esta identidad entre ambos no es razonable ni admisible y creo que lleva razón. Por tanto, nosotros vamos a distinguir entre Rufinus Octavianus, que es el corrector de Italia, y el comes de Hispania Octavianus, sencillamente. Y hay otra distinción que habría que hacer en relación con este texto del códez teodosianus. Este Octavianus aparece como comes, comes Hispaniarum, es decir, un título semejante, un cargo a los comites Hispaniarum que aparece en la noticia de Initatum, que es nuestra principal fuente informativa. Pero no debemos confundir a este comes Constantiniano de los comites Hispaniarum con connotación de jefatura militar, porque probablemente este individuo recibe ese título, lleva ese título, pero este individuo es un personaje de absoluta confianza del emperador y es un enviado que llega a Córdoba a cumplir una misión específica. Probablemente, sin fantasear demasiado, la misión que venga a cumplir sea de carácter judicial. Es bastante probable. Pero eso tampoco es óbvio para que pudiera cumplir otras funciones. Pero hay que dejar muy claro que no es un jefe militar, es un personaje de la más absoluta confianza de Constantino, que lo envía a donde él estime oportuno, pues para informarse de una situación en la diócesis o para resolver algún asunto específico, en cuyo caso el asunto debemos suponer que es de cierta relevancia. Hechas esas dos precisiones en relación con Octavianus, el del Códex. En cuanto a la administración local, pocos documentos tenemos, la verdad. Pero, por ejemplo, desde el siglo II es costumbre, se empieza por parte del gobierno imperial a enviar a las ciudades a una especie de fiscalizadores, de controladores de las cuentas de las ciudades, gente que viene a ver cómo va la cosa, a controlar un poco el gasto, fundamentalmente. Eran los curatores rey pública. Estos dos de estos personajes los tenemos documentados en Córdoba. E igualmente tenemos epigrafía que nos habla de la actividad de la res pública corduvensis. En función de todo esto vamos a ir viendo qué realidad presenta la administración local en la Córdoba de los siglos III y IV. Igualmente conectado con esto, hay dos inscripciones muy curiosas, muy interesantes, que nos hablan de un colegio, de una asociación de obreros, los Fabri-Subediani. Tenemos constatada esta asociación por dos inscripciones, una del 247 y la otra del 349. Se data muchas veces en el 348 y es el 349. Ambas, además, permiten una datación muy clara. ¿Quiénes eran estos Fabri-Subediani? En otras aparecen otros textos subediani. Es un colegio profesional que se encarga de tareas de interés municipal, se encargan de tareas de mantenimiento de las calles, cloacas, mantenimiento de edificios públicos, etcétera, hasta extinción de incendios, de muchas tareas. La existencia de este colegio, la presencia documentada en 247 y 102 años después, el 349, nos está hablando claramente que la administración local existe y se ocupa en cierta medida, por lo que después vamos a ver en el PowerPoint que vamos a proyectar, del mantenimiento de las infraestructuras ciudadanas. En definitiva, de lo dicho, pues, como sucede en general en la Bética, siempre se ha dicho con la crisis del siglo III, entendida drástica y tradicionalmente, la decadencia de las instituciones locales. Bueno, en la Bética hasta el siglo V y demás se ve que el autogobierno curial sigue funcionando y en Córdoba, como en cualquier otro sitio en este sentido. Vamos entonces a la documentación arqueológica. La documentación arqueológica ha evolucionado mucho en los últimos, la información que tenemos derivada de la documentación en los últimos 20-25 años en Córdoba. Tenemos no solamente un volumen, cuantitativamente hablando, mayor, sino que tenemos también cualitativamente trabajos de muchísima más calidad y que te proporcionan una información muchísimo más fiable y veraz. De lo que el panorama urbanístico que nos presenta la arqueología, de él podemos deducir una cuestión muy clara. A finales del siglo II, pero sobre todo siglo III o IV, se inicia un profundo proceso de transformación urbanística en la ciudad, en el contexto de los acontecimientos relacionados con este mundo de cambio en el que se está convirtiendo en estos momentos el mundo romano. Estas transformaciones van a afectar a los foros, a los templos, a las termas, a los anfiteatros, a los circos. ¿Y qué significa eso? Está dando en la línea de flotación de los fundamentos, de los elementos fundamentales en el concepto de lo que es una kiwitas clásica. Es decir, la kiwitas clásica está ya en declive indiscutiblemente. Lo que sucede es que ese declive habrá también que matizarlo, porque una ciudad es un organismo vivo y un organismo vivo va evolucionando y lo que va es hacia otra cosa, ni mejor ni peor, simplemente distinta. Y claro, si vemos esta situación de deterioro en muchas zonas de la ciudad, desde la óptica, desde el lado de la ciudad clásica, esto es una crisis, esto es un caos, Córdoba está en la ruina. No. Córdoba sigue teniendo vitalidad. Lo que pasa es que se está produciendo una transformación muy profunda, igual que se están produciendo convulsiones importantes desde lo político a lo social, a lo ideológico, religioso, en el seno del imperio romano. Vamos lo más rápidamente posible a ir pasando para que vayan ustedes viendo un poquito una breve síntesis y algunos breves ejemplos de cuáles son estas transformaciones que se van documentando de la mano de la arqueología. Aquí tenemos un plano de la Córdoba clásica, digamos, de la ciudad, que, bueno, con modificaciones, pero de lo que viene ya del brillante periodo augusteo, de lo que es el periodo álgido en el que Córdoba se crea como una Roma en miniatura, imagen y semejanza de Roma. Aquí tenemos la zona donde se encuentra el circo, frente a la zona del templo de Claudio Marcelo, y vamos a ver qué afección recibe esa zona en un momento muy temprano todavía porque estamos en los finales del siglo II, en el último cuarto del siglo II concretamente. En ese periodo el circo se abandona, en ese momento el circo se abandona. Se abandona, no sabemos las razones por las que se abandona, pero a nadie escapa a suponer que es que los tiempos que corren los circos van perdiendo razón de ser. El circo no sólo se abandona, sino que se expolia casi hasta sus cimientos. En función de una inscripción, que no me voy a parar mucho en ella, en donde un alto personaje de la ciudad costea unos juegos de circo y que se fecha en principios del siglo III, se pensó, se pensó que a lo mejor se había abandonado este circo, pero se había construido otro. Hombre, si este circo se abandona, el final es último tercio, último cuarto del siglo II, tener a principios del siglo III es factible. Son obras de envergadura, pero como factible es. Ahora bien, arqueológicamente no se ha documentado que exista otro circo que hubiese sustituido a este. Luego, lo más lógico es pensar que en realidad esos juegos circenses que este alto personaje de la sociedad cordobesa costeó a principios del III se pudieran haber celebrado en cualquier instalación provisional, a dos, como se hace hoy en muchas ocasiones, como una plaza de toros o lo que sea. Pasa la siguiente, por favor. Eso está visto desde la zona templaria, sí. Esto está visto, esta imagen, este dibujo, está visto desde el conjunto de culto material, me había pasado de época ya, de culto imperial que hay abajo de Claudio Marcelo, el templo de Claudio Marcelo. Sigue. En la zona del entorno de... Pasa la siguiente también. Bueno, aquí, perdón, en esta, en la anterior, en la anterior, ahí sí se ve, supongo, el templo allí atrás, ¿no? Desde el circo, sí. Visto desde el otro lado, desde la zona de Regina, les podría decir, ¿no? Más o menos. Después también en el templo, en el entorno del templo, en este mismo momento se producen algunas importantes modificaciones en las que no nos vamos a detener demasiado. Hay un muro que se potencia o se construye de contención ahí, que es el que pueden ver todos ustedes cuando pasen cerca del ayuntamiento, está a la vista de todo el mundo. Es un muro que cerraba la terraza superior y demás. También se construyen dos nuevas, dicen también que tres, arae, frente a la escalinata del templo. Ahí hay una remodelación que va tomando tintes de algo bastante profundo, ¿no? Hay quien habla incluso de una reconsagración del templo. Posteriormente, en la puerta del puente, ahí en la entrada después del puente, la entrada había una plaza porticada. Pues uno de los pórticos, el que está más oriental en aquel sentido, en aquel sentido, eso es un espacio público y, sin embargo, a partir de estos momentos, se ve ocupado por tabernas. Igualmente, en la zona de Santa Victoria, esa es una foto de la ocupación de las taras en las pasas de Santa Victoria, que vaya más rápido. Se documenta en una domus, se dijo en principio, un posible establecimiento termal. Lo que pasa es que ahí o se rehace o se hace una fuente. Y en esa fuente se utilizan losas de chipolino que provienen del gran pórtico monumental que tendría uno de los pórticos del Cardo Máximo, de una villa monumental, una calle monumental de aproximadamente unos 22 metros de anchura. Los pórticos serían importantes, pues se están desmontando en este momento. Seguimos. En la zona cercana al teatro, se produce también el derrumbe de un muro de aterrazamiento. Ese muro de aterrazamiento se cae y no se vuelve a reconstruir. Ese muro de aterrazamiento, como ven ahí, se cae el derrumbe entre las dos escaleras y lo único que se solventa es mediante una rampa que, sobre los escombros, para permitir el tránsito y nada más. Bueno, el abandono del teatro y el inicio del expolio se sitúa ya en el tránsito del siglo III al IV. Y, además, con motivo de esa circunstancia del derrumbe del muro y demás, y que resuelvan de esa manera, o el teatro estaba siendo ya esporádica o muy poco usado, esporádicamente o no estaba usado. Bien, y algo parecido vemos en un cardo minor documentado en cerca del antiguo convento del Corpus Christi, hoy creo que la Fundación Gala. Allí se derrumba una casa que ya de por sí estaba algo deteriorada, creo entender, y estaba con parcheados en la fachada, que ellos se caen, y realmente lo que sucede es que caen sobre la calle y es que no los quitan. Bueno, siguen transitando por encima de ese irregular pavimento, cuando las calzadas, ya saben, de los romanos, las calles, era todo muy cuidado. En fin, seguimos. En un solar de la calle María Cristina, que hay frente a lo que es hoy día, me parece, la Taberna del Gallo, si no recuerdo mal, pero colindante ya con la zona del conjunto cultual que ahí hay, ahí se ven en construcciones, en cimenta, de casas, que se está utilizando piezas de mármol sacadas del templo o del conjunto monumental que ahí hay, como pueden ver ahí en la imagen. Y acorde con toda esta realidad, se va a ir apreciando toda una serie de faltas de mantenimiento, de desidia, de dejadez en las calles, se roban losas de pudinga de las que pavimentaban las calles, por ejemplo, se saquean. Aquí vemos algunos, esto me parece que es extramuros, no es intramuros, pero bueno, sirva la foto para hacerlo más gráfico. Esas losas se van saqueando, se quitan, no hay un control de todo esto. Y lo que sucede arriba, sucede abajo, en el subsuelo. Las cloacas empiezan a abandonarse en su mantenimiento, se colmatan, como pueden ver aquí, en estas imágenes de una excavación, en la zona también extramuros, pero como ejemplo sirve en la calle Antonio Maura. Los lacus que había en los cruces de las calles para dar agua, o servicio de agua limpia, dejan en parte de usarse. En definitiva, la situación, si la vemos desde este punto de vista, pues sería una cosa verdaderamente caótica. Las murallas, sin embargo, no es que dejen de usarse, es que se refortifican. Y tenemos, por ejemplo, algunos lienzos en donde distintas excavaciones han ido documentando esto. Por ejemplo, en Alcázar de los Reyes Cristianos. En el patio de las mujeres, vemos, ahora ve, pon la siguiente que es la más identificativa y mete los colores. Eso es. Eso que ven ustedes ahí es la muralla pomerial de época Julio-Claudia. Y ahora fíjense cómo se le van a ir adosando otros paramentos hasta construir una potentísima fortificación de aproximadamente más de ocho metros, me parece, o nueve metros de anchura. Y después, algo parecido a lo que sucede, lo que pasa es que hay menos densidad de población, etcétera, lo que sucede intramoenia, intramuros, lo comprobamos en los suburbios. El que mejor se conoce es el suburbio occidental. En el suburbio occidental había un vicus, un huicus, un barrio, que iba desde la avenida de Cervantes hasta la puerta de Almodóvar y desde la puerta de Gallegos hasta el anfiteatro, hasta la zona de la facultad antigua de veterinaria, hoy restaurado. Ese vicus posiblemente surgió estimulado por la construcción del anfiteatro, el espacio que quedaba entre el anfiteatro y el pomerio y la ciudad en su estricto se fue rellenando en unas zonas de viviendas y demás. Pues bien, ahora empieza a documentarse en sentido sur-norte preferentemente el progresivo abandono de ese barrio. La domus de Talasio, la domus del Sátiro, casas que se documentan se van abandonando. Y en el suburbio occidental, la piedra angular, la gran estrella que conculca todo lo que vamos diciendo, porque vamos viendo algo eso, es la gran construcción del conjunto monumental de Cercadilla. Como ustedes saben, se han realizado distintas campañas de excavación allí y se han derivado pues una gran variedad de hipótesis sobre la interpretación de dicho conjunto. El hecho este, nada más, de que haya surgido tanta hipótesis y controversia, ya nos está poniendo de manifiesto que sin duda el tema es difícil, el tema encierra dificultad indiscutiblemente. Se han planteado, por sintetizárselo muy rápidamente, distintas hipótesis. Una, la primera que se planteó por sus excavadores, la de que aquello pueda ser un palatium ligado a la persona de Maximiano Herculeo que se edificaría entre 293 y 305 que después a partir de la coronación en el 306 de Constantino pasaría a cumplir las funciones de praetorium, pasaría de lo que sería un palacio imperial a un palacio de gobernador y posteriormente tras un corto tiempo sería mediante la cesión de Constantino a ocio reconvertido, convertido en centro de culto cristiano en el que se alojaría la basílica martirial de San Francisco. Otra hipótesis es la de que aquello fuese originariamente un praetorium tan de época constantiniana construido en torno al 308 después de la conferencia de Carnutum cuando Constantino se da cuenta de que la situación es caótica le están rebajando de Augusto a César y decide tirar por la calle de en medio diríamos y tratar de luchar por hacerse con el poder unipersonal en el imperio romano. A partir de ahí es cuando parece ser que se construye este palacio con la intención de desarrollar Constantino una serie de hipotéticas campañas contra Magencio en el norte de África que era la base de sustentación principal que Magencio en Roma tenía. Posteriormente después del concilio de Nicea 325 Constantino lo cede a ósio visto desde una óptica estoy hablando de esta hipótesis desde esa óptica se lo cede o bien como una especie de pago por haber sido la estrella de ese concilio o a lo mejor por desplazarlo un poco si es que son ciertas las afirmaciones de que se molestó un poco ósio e increpó de alguna manera al emperador a raíz de la muerte del hijo y de la esposa un poquito condicionadas por Constantino. Bien después tenemos otra hipótesis que es la del episcopium original esta hipótesis defiende la idea de que ese complejo monumental no está ligado al poder civil está ligado al poder eclesiástico y es posio entre los concilios de Licea y de Sárdica es decir entre 325 y 343 cuando erige ese complejo como episcopio y que además ese complejo perduró durante un dilatadísimo periodo de en torno a 225 años hasta que fue ya se trasladó digamos de intramuros hasta las zonas más o menos donde nos encontramos grosso modo todo esto después se ha planteado esta misma idea de la vinculación de cercadilla o los restos de cercadilla a la iglesia planteando que se elabora que se construye un complejo episcopal pero la diferencia con relación a la otra hipótesis es que no se pone nombre al comitente que pudo desarrollar eso sencillamente se dice que se inicia en periodo constantiniano y que va progresivamente evolucionando hasta consolidarse definitivamente como un gran complejo episcopal es decir distintos obispos intervienen en ello esto desde alguna óptica como ahora veremos tiene un poquito de lógica si analizamos algo que suele perderse de vista muchas veces que es que la iglesia como cualquier otra religión requiere una financiación los milagros para estas cosas no se emplean normalmente es decir construya usted un gran episcopio no normalmente no sucede bien después se ha dado también la hipótesis de que pudiera ser una gran villa áulica una gran villa residencial de un aristócrata un alto dignatario un gobernador bueno es una posibilidad también que se ha planteado y en cierta conexión con esto algo que rebaja un poco o modifica un poco la cuestión el planteamiento de que pudiera ser sencillamente no una villa con las connotaciones no sólo urbanas sino también rústicas que ello lleva sino una mansión señorial una mansión señorial que partiría tendría su germen en la villa alto imperial documentada en las excavaciones la cual en lugar de desaparecer pronto perviviría hasta un periodo avanzado del siglo IV en el cual sus propietarios o quien decidiese la tiran abajo voluntariamente profeso y construyen esa gran mansión mansión que va a perdurar hasta las incursiones suevas torno a 438 456 se produce que no supera esta villa ese saqueo no lo supera y queda ya en el ostracismo hasta que en una fecha que ubica esta hipótesis entre el 400 y el 460 y el 500 se recupera para convertirla en principio en basílica martirial que después experimentará un amplio desarrollo incluyendo cenobio etcétera ya a construir un complejo religioso cristiano de gran importancia estos son los planteamientos como ven y estoy sintetizando porque hay otras opiniones que matizan algunos de estos ¿qué se puede decir de todo esto? para empezar no nos podemos poner a decir todo lo que pretendemos decir y vamos a tratar de decir en las actas del congreso pero de alguna manera muy 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 lo más posible sintética alguna pequeña consideración respecto a la hipótesis del posible palatio maximiani constatamos que hay un amplio número de investigadores que no la consideran suficientemente convincente el trabajo es bueno y concienzudo es que y muy respetable por supuesto nosotros entendemos o estamos más bien en esa línea no termina uno de convencerse de todas esas argumentaciones también urdidas por otra parte quizá vaya por otros derroteros la interpretación pero eso no significa que el resto de las de las hipótesis planteadas presenten una plena con sean plenamente convincentes ni muchísimo menos porque en gran medida insisto nos seguimos moviendo en el plano de la especulación de la opinión de la doxa no de la episteme bien por ejemplo la idea del praetorium constantiniano presenta algunos argumentos un poco menos débiles no diríamos siquiera un poco más sólidos pero sin dejar de moverse dentro del plano especulativo precisamente vamos a apuntar dos pequeñas cosas que podrían ponerse en conexión con esa idea del praetorium constantiniano aquel recuerdan octavianus comes hispaniaron del que hablamos si constantino lo envió aquí en el 316-17 y la fecha que dan los defensores de este planteamiento es la del 308 el asunto de relevancia al que constantino lo envió pudo tener algo que ver con eso esto es una especulación flagrante eso hay que reconocerlo por eso pido se tome con todas las cautelas y salvedades de las que sean ustedes capaces pero la pregunta puede dejarse cuando menos en el aire por si acaso se la lleva el viento o a lo mejor cae como las hojitas ya en el tiempo que estamos entrando y por otro lado algo parecido a esto el tal Viverowski este que puso de manifiesto todo sobre Octavianus tiene un al final de su artículo dice yo creo que fue Osio el que mandó a Octavianus a Córdoba no a él directamente sino el que convenció a Constantino de que de la idoneidad de enviar a Octavianus a Córdoba si esto es así a lo mejor a diferencia de lo que antes decíamos esa actuación de Octavianus pudiera encardinarse en el contexto de la transformación de ese praetorium en episcopium que plantea esta hipótesis y a lo mejor vino precisamente con algo relacionado o algo perdón relacionado con esa conversión de uso de función de esas grandes estructuras seguimos en la especulación pura si esto fuese así hay un tema que tenemos que considerar no podemos de ninguna manera mantener las fechas que decían ellos ellos decían los defensores de este planteamiento Constantino los cede a Osio como les recuerdo les decía después de Nicea no esto tendría que buscarse otro hito dentro de la cristiandad y del imperio para que cuadrase con la fecha del 316-17 ese hito se nos ocurre pudiera ser la batalla al puente Milvio cuando definitivamente se produce la victoria de Constantino en relación con la idea de episcopium esta idea pero de episcopium de Osio construido entre 325-343 la idea es sumamente atractiva y sugerente lo mismo que lo que anteriormente hemos dicho de la intervención de Osio y que la reconversión del palatium o del praetorium esta idea sería sugerente porque de verificarse nos encontraríamos quizá con uno de los momentos si no el más brillante de la historia de corto un momento esa conjunción de un emperador que trata de enderezar el timón de casi yo diría refundar casi un imperio como Augusto trató casi de organizar en la Tardo República lo que era el elemento imperial la superestructura imperial un imperio que estaba buscando una identidad a voces y se alía con el elemento que le puede significar el sustento ideológico religioso con toda la trascendencia que eso tiene en una sociedad que Alceldi define en algunos párrafos como desesperada no solo deslocada desequilibrada desencantada desesperada ese bálsamo ese consuelo eso Constantino dice también Alceldi quizá una de las grandes virtudes de ese hombre fue darse cuenta de esto de que el elemento catalizador que él necesitaba a todos los niveles y sobre todo sociales pues es el cristianismo porque es que resuelve muchos problemas e incluso tiene una perfecta permeabilidad ósmosis social con lo cual quizá si esta hipótesis se manifestase se verificase que momento más importante en el que Córdoba se convierte en un núcleo esencial de dos procesos trascendentalísimos en la historia no ya del imperio romano sino de la humanidad sería el problema es que si vemos la situación de la economía eclesiástica de la Córdoba de aquellos tiempos el panorama que presenta dista mucho de poderse considerar como factible una obra de tamaña envergadura eso clarísimamente aparte de que Osio no se caracterizó precisamente por lo sedentario de su vida no sabemos tampoco ni siquiera si en esa época Osio estaba aquí o no estaba aquí y además Osio tenía dos o tres cosas que hacer en la agenda estaba enfrascado en disputas cristológicas que funcionan por todas las esquinas en ese momento estaba conectado con los problemas relacionados con las más altas esferas de la de la política imperial en fin para construir todo eso para llevar hace falta una infraestructura y no me refiero constructiva sino una financiación un control de la iglesia sobre el espacio urbano un haber un haber respondido y resuelto las resistencias paganas la resistencia judía en definitiva el mundo cristiano empieza a germinar ahí en los suburbios pero en los suburbios los cristianos y los judíos conviven siendo los cristianos una inmensa minoría frente al elemento judaico por tanto eso sería muy interesante pero realmente no nos no podemos decir a mí es la que más pero no podríamos decir nada sobre esto en este sentido y tomando en consideración las cuestiones económicas más convincente sería esa otra hipótesis que les he comentado de una edificación de un episcopium a medida que podamos la iglesia hasta el siglo V en la Bética inversiones inmobiliarias pocas pocas donaciones a partir desde el siglo IV la entrada en algunos cristianos que entran en la banca ahí empieza a haber algo más de movimiento pero realmente hasta el siglo V entrado y el siglo VI sobre todo no y el siglo VII es la plasmación ahí sí se ha verificado la conquista entre comillas del espacio urbano por parte de la iglesia y ahí sí podemos ya hablar en Córdoba en concreto de una kiwitas cristiana senso estricto con elementos del pasado si es que la ruptura con el pasado no existe realmente siempre algo de una u otra manera permanece bien para no extendernos más en esta cuestión vamos a ver algunas cuestiones en relación con los primeros tiempos la documentación que tenemos para los primeros tiempos como todos ustedes saben fuentes literarias o nos vamos al concilio de Iberris nos vamos a a San Atanasio cuando dice ocio se consagró entre el 290 y el 95 ahí tenemos unos datos pero es probable que esto venga de un poquito antes en otras ciudades importantes como Augusta Emérita lo que sea para mediados del tercero y demás ya vamos viendo pues por qué no en Córdoba que además era una capital provincial y lógicamente los diversos circuitos porque esto viene por muchos lados de la penetración del cristianismo en las urbes en las grandes urbes el comercio militares gente de distintas etnias ahí es donde es el caldo de cultivo especialmente en el mundo hebraico en donde esto se desarrolla por tanto podremos decir eso pero tenemos un documento que verdaderamente también seguimos hay un epígrafe que se encontró perdón se encontró en la parte en una excavación de una necrópolis por la zona de la ronda del mar Rubial en donde muy sintéticamente es un carmen epigráfico un funerario no lo podemos asegurar pero casi seguro porque tiene una sensibilidad de lenguaje el texto que es bastante interesante desde el punto de vista poético literario pero aparece la clave está primero tenemos una terminación de un cognomen en ius bueno estas terminaciones en la tarde antigüedad son pero la nomenclatura cristiana hay un montón de inscripciones terminadas en ius a principios del siglo III datadas que son cristianas que es prácticamente un elemento que define en cierta medida o en gran medida que ahí hay un cristiano enterado es un niño me parece que aparece de ocho ocho años dos meses y creo que faltan los días que probablemente los tuviese la inscripción pero está perdido el fragmento pero después hay otra cosa hay una una expresión eso aparece en una tegula en una necropolis funeraria de la boatella en Valencia y aparece más clara es una referencia al dios cristiano pero es que después hay bueno en el ordo en el ordo de funtor un antiguo aparece la frase tui usisti nasci mi domine me domine y después hay una frase también muy interesante al final de la lápida de la inscripción in quem nos esperamos eso es una esperanza en la resurrección eso no es romano eso es un cristiano pero claro estamos hablando del siglo III y hay otro dato curioso en este sentido el connomen termatus no aparece en ningún lado de aquí que sepamos solamente en el África no consular por tanto si esto fuese verdad si esto se verificase indiscutiblemente aquí tenemos por el momento sin grandes pretensiones lo digo porque esto puede no ser tan así pero creemos que sí el primer testimonio de la presencia cristiana en nuestra ciudad bien por último breves consideraciones porque en cinco minutos te dejo en paz se ha planteado en relación con los cultos martiriales una cuestión en las excavaciones del anfiteatro voy a sintetizarlo todo no les voy a dar muchos detalles pueden ver las imágenes y mientras yo lo comento en una zona del graderío de la arena se documentan unas estructuras que tienen unos paralelismos en Dirrachion en Durres en Albania que parece ser que pudiera interpretarse como un supuesto lugar de culto martirial porque parece que pudieran interpretarse como unas estructuras rectangulares o cuadrangulares absidales como están viendo aquí en el ejemplo de Durres de Albania y que pudiera ser un elemento simbólico es decir aquí nos habéis martirizado y aquí ponemos nuestras capillas de culto martirial se da en algunos lugares es una posibilidad el que se diese en Córdoba está muy por ver faltarían excavaciones hay opiniones absolutamente en contra de esto absolutamente en contra lo niegan de pe a pa y en algunos puntos con argumentos bastante claros ahora las excavaciones que se hagan son las que van a definir todo les digo como en cercadilla hasta que no se avance se avance se avance pues no se verá realmente lo que es aquello con absoluta claridad y convicción después tenemos pequeños datos de carácter funerario en la zona del parque infantil de tráfico aparece un vidrio que tiene se ve como una mano con una túnica y después se ve una estrella se ve un crismón eso es cristiano evidentemente este paulucci lo identificó como un grupo llamado el taller de daniel que opera en roma entre el el 360 y el 380 parece que aparece que ahí pudiera interpretarse como la famosa cuestión del atreditio legis pero eso ya es demasiado meternos y una mensa funeraria propia de los usos cristianos que copian los usos paganos del banquete del ágape pagano eso aparece también en la calle lucano y está bien documentada y por último estas son las zonas funerarias que hay documentadas y estas que están señaladas donde aparece alguna presencia cristiana más o menos clara porque los cristianos lógicamente empiezan a enterrarse en las necrópolis de los paganos y muchas veces el mimetismo cultural no permite definir con claridad muchas veces si una tumba es cristiana salvo que aparezca un símbolo es pagana hasta que avanzando el tiempo las cosas se van diversificando los sarcófagos de Córdoba tenemos unas muestras extraordinarias aquí tienen ustedes este el de llamado de la huerta de San Rafael con las escenas de antiguo nuevo testamento lo que es el sacrificio de Isaac se está viendo efectivamente el sacrificio de Isaac Cristo avisándole a Pedro de lo que va a hacer la multiplicación de los panes y los peces Adán y Eva tras el pecado están cubiertos ya tras el pecado y Moisés y el milagro de Oreb son obras de gran calidad traídas de Roma en Córdoba hasta avanzado el tiempo no empieza a haber talleres de producción de este tipo de estructuras y después tenemos ladrillos placas decoradas con símbolos que también nos ilustran sobre esto pero muy poca documentación más allá de la que aunque aquí hemos sintetizado le podemos plantear y concluyendo ya con esto termino la visión que de Córdoba podemos quedarnos para estos siglos tercero y cuarto no debe ser la que nos dan esas calles desatendidas y demás eso es cierto y eso está ahí y obedece a unas razones pero Córdoba mantiene vitalidad Córdoba mantiene todas las ciudades reaccionaron de manera diversa ante la crisis unas se revitalizaron se reformaron y otras incluso se vinieron bastante abajo pero Córdoba está entre las primeras Córdoba está entre las primeras y después se produce una clara transformación como ya dijimos voy a sintetizar lo sintetizado en donde la kibuitas clásica va a desaparecer va a ir progresivamente desapareciendo y el gran catalizador de todo ese proceso es el cristianismo pero sería como lo que es el macrocosmos y el microcosmos el cristianismo en las ciudades fue el factor que dirigió los pasos hacia donde se quería ir después de tardar mucho en tener el propio cristianismo en su seno claro el concepto de la ciudad de Dios partiendo de la ciudad de Dios sobre eso hay literatura para reventar hacia la ciudad cristiana pero es que en el imperio pasaba lo mismo el imperio también se iba en esa dirección y la ciudad cristiana senso estricto todavía en Córdoba no en los siglos 3 y 4 la implantación social y urbanística de los cristianos en Córdoba resulta bastante endeble aunque tengamos muestras importantes de ser ciertas algunas de las todas hipótesis que se han planteado de cercadilla que la mayoría contemplan porque hay datos ya a partir del siglo VI más nítidos de que aquello llegó a ser un lugar de culto cristiano entonces ya entraríamos en otra valoración de esta realidad del cristianismo en la Córdoba de estos tiempos pero realmente hasta el siglo VII o siglo VI pero sobre todo siglo VII Córdoba no puede definirse como kihuitas cristianas sino como ciudad en transición y que esa transición el catalizador esencial fue el cristianismo muchísimas gracias por su paciencia aplausos aplausos Gracias.